¡Hola cariño youtube! Hoy les traigo acá un nuevo gameplay jugando en esporé Y bueno, vamos a comenzar esta serie Pero primero les tengo que informar por qué no he subido video hace mucho rato, o sea, hace dos semanas creo Y es porque me dio unas cositas a la cabeza, o sea, uno problemita Al doctor, tuve que ir al doctor y todas estas cosas Y bueno, antes que nada, antes que comenzar todo esto Tengo que mandarle un saludo al nene Al nene, al... Ay, ¿cómo se llama este? A mi suscriptor que me llama por Skype Al que también, al que les hackearon la cuenta que... Sorry, se me olvidó de ser un hombre en verdad, ¿ya? Pero los voy a dejar en la descripción voy a dejar su nombre, ¿ya? Pero al nene le envío saludos A los de séptimo igual y todo ello, ¿ya? Ya, vamos a comenzar A ver esta... ¡Uh! Miren como en la tierra Lo hacemos acá Ya, estadio de celular, a ver, esperen que está muy fuerte esto Voy a bajarle un poquito el volumen Yo como... ¡Ay! Yo como voy a editar esto, le voy a bajar el volumen igual, pero... Es por si acaso Pero no mucho Igual me da pena esto ¡Me da pena esto! Ya ¿Estará? A ver los demás como son Uh, es igual como en la tierra Pero creo que ya estaba ahí Es que yo igual juego Ya, vamos a empezar en un estadio de celular Eh... Aquí da lo mismo Miren, yo les voy a enseñar Les voy a enseñar... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se hace esta cosa? A ver, nombra tu planeta Mi planeta se va a llamar... Planeta... 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 Laux No, así mejor Laux Puta, Lucas Laux Puta Y ahí está Ya Ahora vamos a empezar en el planeta Laux ¡Oh! ¡Qué hermoso! Oye, ¿qué onda? ¡Ah! Oye, parece que es planeta tierra en verdad Oye El meteorito Que hace que yo viva Que yo viva para siempre Ah, no, no se parece a planeta tierra Oye, eso Son como hemorroides Ahí vamos a empezar Ahí vamos a empezar Y a ver Veamos que ocurre Oh my god Look at her pad Y acá lo que me acuerdo Hay que crecer Se mueve con el click derecho Ah, sí Igual que el lol Ya Vamos Lo que tenemos que hacer ahora Es comer mucho, ¿ya? Hay que como Como por decirlo así Evolucionar, ¿ya? Como yo elegí herbívoro Tengo que Ah, verdad Me hubiese puesto carnívoro Bueno, después me lo cambio Eh, como yo elegí herbívoro Tengo que comerme Todas estas plantas Naranja Ay, verde Puta que soy daltonico Ya Tengo que comerme Todas estas plantas verdes Y eso naranjo Es carne Ah, y eso rosado Puta que soy enfermo yo Ya Ahí en esta barrita Vean el mouse Acá está el mouse En esta barrita Ahí podemos ver Cuanto nos falta Para evolucionar ¿Ya? Cuando vayamos comiendo Vamos evolucionando ¿Ya? Y nos va creciendo Nuestro cerebro Y van apareciendo Monstritos así Con punzas Y todo eso Como ese ¿Quién es? ¡Aaah! ¡Te lo voy a comer! ¡Uf! ¡Uf! Puta, de verdad Me hubiese puesto carnívoro Carnívoro Ya, ven Listo Ah ¿Qué hice? Ya Vamos a agarrar eso ¡Aaah! Perdón si grite muy fuerte Y a ver Tengo que Es que quiero mejorármelo Para Es que lo que pasa Es que yo les voy a enseñar Un truco ¿Ya? Después evoluciono Guapo A ver Voy a llamarla Nomás Ves pa' acá Guachita rica Que ando más caliente Oh guachita Chaba que po Estamos Bellaqueando Chaba que po Pero Si ella era Puta ¿Me está diciendo Que soy mujer? ¿Que yo soy mujer? A ver Quieren que lo pinte A ver Hagámoslo Bonito 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 Es que así Soy feo De Sibu De por sí Uy ¿Qué onda? ¿Por qué he tenido ojo? No hay cualquier miedo Y pena Miren Ahí se conectó alguien Ya A ver Voy a poner Ahí Ya Esto Sigamos Sigamos Le voy a poner La 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 Ya 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 Ay Espero que no me haya jodido la cosa Ya Si no No me lo jodía Sigamos Tenemos que comer harto Por lo que vi Teníamos que comer quince Acá tenemos Tres Cuatro Vamos reventando esto Cinco Seis A ver ¿Lo matamos a ese? ¿Lo matamos a ese? Putas Cometelos Muy bien Ya 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 Lo matamos Ah Ah no Lo maté Ya bueno Pero quiero correr a este Y acá 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 Ah Mira esto Ah pero yo tengo la espina Así que yo me lo mato Que pa Que pa Hermano Puta Ahí están todas las cositas Nueve Diez Once Doce Once ¿Por qué once? Doce Pero no crees que hay tanto Por favor Que yo quiero Ser Omnívoro Creo Creo que se decía Omnívoro O las medias cuestiones Que están allá detrás Allá detrás Ya vamos a matarnos a ese Creo que no tiene Te mato Te mato No No podéis correr No podéis correr Te mato Te mato Ya me dio pena Ay lo maté Puta Ay acá voy a evolucionar Muy bien Y ahora Pero cómete las cosas Porque yo quiero tener 15 Ahí está Ahí está Tú te vay ahí Lo tiras para allá Y así Así A ver ahí ¿Cómo he tirado esto para allá? Esto Mira Esto ahí le poní Una boca Así tiene Boca de omnívoro Y de carnívoro ¿Cachai? Y así es más bacán Si lo haces más chico Ahí me da un miedo Pero te cae más Y ahí 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 Y así Provocáis cualquier miedo Así gigante Al toque roque Puta que feo Pero es grande Y se los va a matar a todos Y violar Con este Ano Ahí tiene dos anos A ver los ojos Que vayan Treojo ¿Por qué tienen treojo? Uy ¿Cuánto me dan por venderlo? Podría vender Salen 10 Mejor me consigo Y ahora 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 ya que está hecho esto Mira Tú vas a ir así nueva Puta Verdad que Ahí me comí uno Ahora me puedo comer Hasta las cuestiones Chicas Me voy a comer a ese A ver Agarro ese ¿Viste? Con este me como este Me como este ¿Qué pasa hermano? Puta me pegó Que desgraciado A ver Ahí me comí otro Que rico A ver Como vamos a esas cuestiones Oye ¿Qué me pegó ahí? Yo estoy comiendo Déjame tranquilo Ay me lo voy a comer Ven 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 lo que le pasa Es karma Todo esto se llama karma Y a ver Oh Que grande Pero comete Las leceras Gigantes Puse Y a ver Ay me da pena Me da cualquier pena Hermano Ya 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 Pero ya es muy grande Ya es muy grande Como para matarte Ah Jaja Puta que me siento poderoso Ay ¿Qué onda? Ahí está Muerto A ver ese Uh Mira una cosa Esto creo Uh Creía que era un ovni Escupir veneno Escupir veneno Parece que esto Escupir veneno Ah Es el chito soy yo Ya A ver Necesito Desbloquear A ver me voy a comer a este O me lo voy a matar Corre Pero Putao A ver Cómo corría Control Ay mira Mi amor Hola mi amor Oh eso Ay Me comí a ese Necesito comida Uy ¿Qué onda? Hay una marea Que me tira para acá ¿Qué habrá ya? ¿Qué tengo que hacer ahora? A ver Espérate Ahora tengo que comer Sin parar Ya Pero hay algo Hay un problema No encuentro ninguna cosa Como para comer No estoy seguro Si se come No A ver esto Ah esto se come Oh bacán Ya a ver Sigamos Pero sigamos Puta que me quedo callado A veces Como que soy autista Autista Ya soy autista Hablando Solo Acá Pero ¿Me lo quitaron? Ya Oh concha Ay no Me van a matar Me van a matar No Puta que son desgraciados Ya bueno No importa Ay pobrecito Te murió La huevita A ver Tenemos Que Esas cuestiones Me tiran veneno Creo Si Oye Vos me mataste recién Cortala Me voy a llamar A mi 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 Venga Venga pa' acá Guayita Cuando me Valente Esperate Pero primero Comame un poquito Ya listo Y ahí está Que onda Puta Aún no entiendo Si mi mono Mujer o hombre A ver Esperate Me enviaron Un mensaje Un mensaje De texto A ver Supone Es que pa' qué Quiero dos ojos Toma Te lo doy Y ahora Quiero Harta Púas Con Chalalora Es que Quiero A ver Si lo achico Lo achico Ahí van a comer Igual Ahí Y ahí Y esto Sería Ahí Podría Tener Más Velocidad Así Aunque creo Que es lo mismo Pero Velocidad Más Y acá Podría Escupir Veneno Pero acá Podría Atacar Más Hasta no sé Qué enredado A ver ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ah voy a conseguir Un poco más de plata Me voy a llenar Esta lecera De pura Espina Porque El veneno No creo que me sirva Mucho Bueno al menos Ahora Era bien grande Para que Demuestre Superioridad Y a ver Vamos Ahí está Ahora los vamos A violar a todos Puta que soy feo Puta que soy feo Ay Concha La lora Ahora me los voy a matar ¿Qué se meten conmigo ahora? ¿Qué te meten conmigo? ¿Qué te meten conmigo? ¿Queréis morir? ¿Queréis morir? Puta No te escapí No te escapes No te escapes Perdón Bien Te maté ¿Te gusta matarme? Giros rápidos A ver Comamos Comamos Concha la lora Corre Ya Comamos 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 Pellito Pellito mamón Y a ver Ahora tenemos que seguir comiendo Ahora lo único que hay que hacer acá en la primera parte es comer 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 Y nunca dejar de comer Porque así Empezamos Todo Uhhh La mea de cera Uhhh Me lo mato 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 No No mentira No Me va a matar Me va a matar Me va a matar Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Ya sabéis que te va a matar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es que te maté? Ah Lo mato Uy Lo mato Uy Me va a matar Esa le cera chica Ya ya Te morí Por tonta Creo que así te regeneraba Miendo Concha La lora Ya bueno Pero ya estoy pareciendo Un gigante Un pequeño gigante No Y ahora Ahora queda La pura embarra No Me van a matar Oh lo maté Lo maté Oh Oh ¿Qué onda? Es triple Ya me lo va a matar Este Puedes esconderte Pero no escapar No creí que me había hecho daño Él Él lo maté Pam Te maté Por pavo Ahora me lo como este Y así Es como es La vida De una lecera Chica Voy a ahorrar Un poquito más De comida Ay Concha Ahora viene El super Megalodón Megalodones ¿Qué pasa si me lo mato? Te voy a matar Desgraciado ¿Qué pasa? Yo sé pelear Pum A mí me llaman El culisuelto De la No El culisuelto De las culisueltas Porque me mató A todos Los guachos De la pobla Lo maté Lo maté Puta que soy bueno Yo ¿Está muerto? ¿Está vivo? ¿Está muerto? Puta que soy bueno Ya no me puedo matar Vamos a llamar Para procrear Para tener sexo En exexo Y Oye ¿Qué te pasa con mi love? Con mi love Ya Ahora Como podemos ver Ya tenemos Harto dinero A ver Podemos electrocutar Giros rápidos Velocidad Velocidad Me gustaría tener velocidad Pero también quiero ataque Y Si quiero ataque Tengo que comprar más de esto Y Ahí 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 Esto Ahí Te quiero una boca solamente Ahí Ahí Oh Perfecto Vamos un poco más chico No 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 Para que chico O es que para que grande igual Ya no importa Ya A ver Si lo hacemos más grande Yo creo que va a comer más La cola más grande igual Todo en exceso Exceso en exceso Ya Ah Verdad Me alcanzo por Ah Por eso quería yo Porque ahora Me puedo matar a todos Así Así hago, así no me va Y me los mata a todos Y yo me río en sus caras Muéranse, malditos Ay, maldito audífono Y ahora sí Ahora me los voy a matar a todos Ahora soy un destructor O sea, van a acercarse a mí Y yo los voy a matar, así voy a meter terror Cachapu, los maté Ni siquiera me preocupé en verlo No me interesó Ah ya, creí que Ya no era Herbípero Ya tengo que comer, ahora Hasta crecer Y hasta ahí dejaríamos el episodio Que yo creo Que van a ser hartos episodios En la siguiente O sea Ahora vienen los episodios cortitos O sea, este episodio va a ser súper corto A diferencia del resto Porque estos son videos Este es el pro Es como el inicio No No es nada Oye, ¿qué onda me va a matar esa licera chica? Ah, concha la lora No Oye, yo te como a ti Concha ¿Qué? Pero Oh, concha la lora ¿Qué onda? ¿Cómo me mató esa cuestión? Esa basofia No importa, no importa, no importa Te voy a matar por matar a ese hombre Ok, creo que esos son los que me mataron recién Mira, te voy a comer Mira cómo te voy a comer Por desgraciado Ah, te mataron Cosa chica Mira, mira, mira Mira cómo te como Pero Ahí sí Oh, parezco jugo Pero No Puta Oh Qué onda Está bailando Y ahora sí, ahora sí Ya tengo 12 Necesitaba 25, creo Pero no quiero 25 Quiero Oye, ¿eso qué lo quiero? Quiero Quiero Eh Más pos